Desde hace ya varios días veníamos anticipando un testimonio exclusivo del caso Próbolo que puede obtener Sofía Fernández. Hola Sofía. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Un testimonio que viene desde Verona. Se trata de Alda Franchetto, que es una mujer que en la actualidad tiene 67 años, pero que desde muy pequeña asistía al Instituto Antonio Próbolo en Verona, Italia. Más precisamente a la compañía de María, porque en Italia se dividía en dos. La parte de Antonio Próbolo era donde asistían los varones y la parte de la compañía de María es donde asistían las niñas. Es como en todas las escuelas antiguas que estaban los varones por un lado y las mujeres por el otro. Exactamente. Lo que ella relata en su testimonio es cómo tres sacerdotes abusaban de ella cuando se iba a confesar. Ella inclusive relata cómo era ese confesionario que era muy pequeño. Señor, recordemos que estamos hablando de los años 60, 70. Cuando ella era una niña pequeña. Hoy es una señora grande. Claro, ella tenía apenas 9, 10 años cuando los hechos ocurrieron y donde lamentablemente ella fue una de las tantas víctimas que fueron parte de Verona. Bueno, tenemos que decir entonces que esta mujer es una presunta víctima que ha acusado a tres sacerdotes con su testimonio. Estas son las imágenes del proceso ocurrido aquí en Mendoza. Pero hay un hombre que es clave, que es la persona que está en silla de ruedas, que es el sacerdote Nicolás Corradi. Y que es también un hombre señalado por los testimonios de esta mujer. Claro, exactamente. Bueno, hay que recordar y aclarar también que los casos en Verona prescribieron en su totalidad. Y esto se debe a que justamente pasaron tantos años para que ellos denunciaran los hechos que lamentablemente prescribieron. Es por eso que la justicia italiana no pudo indagar más acerca de estos casos. Pero después de conocerse los hechos sucedidos en la provincia de Mendoza y que tuvieron tanta resonancia a nivel internacional como también a nivel nacional. Es por eso que comenzaron otra vez diferentes asociaciones y fundaciones que acompañan a la comunidad sorda que han sido presuntas víctimas de abuso eclesiástico. Y volvieron a, diríamos, a reclamar esta justicia que ellos vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Es como que la punta del ovillo que se tiró aquí en Mendoza cuando apareció el primer caso, generó un efecto dominó en La Plata, pero también en Italia. Y a partir de allí la prensa italiana se hizo eco de estos casos, no la justicia por la cantidad de años que pasaron. Es que gracias a la prensa se dieron a conocer los hechos en Verona en el año 2008. Recién en 2008, miren la cantidad de daños que pasaron desde aquellos presuntos abusos, ¿no? Obviamente que es la justicia la que debería de investigar estos casos y no ser la prensa justamente quien dé a conocer estos hechos. Pero bueno, ellos también tienen la necesidad de contar lo que vivieron. La necesidad de dar a conocer estos hechos y que tienen tanta esperanza de lo que ocurra aquí en la provincia de Mendoza con respecto a una posible condena contra Nicola Corradi, en este caso, que sería quien une estas dos, estas tres sedes, perdón, de El Próbolo. Sofía, déjanos señalar al público, a nuestros televidentes a esta hora que el contenido que vamos a mostrar puede herir la sensibilidad porque es un testimonio muy fuerte y sobre todo no es apto para los niños de la casa. Y también por respeto a Alda, en este caso, a esta mujer que nos ha dado a conocer su testimonio, hemos querido también protegerla, ¿no? Para no revictimizarla y es por eso que quizás las partes más crudas de su relato preferimos no publicar porque no es necesario conocer detalles de los hechos que ella vivió. Compartemos la nota. La maestra sora, la maestra sora, prima della comunione, deve scrivere tutti i nomi dei peccati, però portava le calce male di lana che mi grattava sotto le gambe, mi dava fastidio. Allí escribí, la suor maestra, le dijo, ¿qué escribí, este fastidioso de todas las gamas? A mí me dijo, sí, sí, escribí, ¿mi son toccada? Allora, consente, voy a confesarlo del prete, y le dijo todos los pecados. Allí le dijo, ¿mi son toccada? ¿Dónde ha toccado? Sotto le gambe, porque me daba fastidio, trataba, le dijo, ¿fammi a ver? Le dijo, ¿no? Alcá, le dijo, el prete, lo enfilaba sotto las manos, sotto las gambe. A un cierto punto, no sabía qué iba a hacer, era comiñada, mi culpa, mi culpa, mi culpa, ha cominciato a alzare la voce, ha detto, ato di dolor dei miei peccati. Il prete ha capito che alzare la voce, ha detto, basta, basta, vai via, 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 fa sovita. E questa è la prima volta successo da quando ho applicato il piccolo, prima della prima comunione. Per dopo, una volta alla settimana, si andavamo tutti a confessarci. E lì, lì, ogni volta, con preti a turno, diversi uno e l'altra, ogni volta a confessarci e continuo a masturbarci. Adesso ti dico, riguardo dei tre preti, quello che mi hanno fatto male, nella confessionale, i nomi sono Don Santo, Don Aquilino e Corrada, Nicola. Vedi, per tanti anni, tanti anni, che non finiva più. Sono scappata via dall'istituto perché non facevo più. Mi fa un tarammata, mi fa lavaggio il cervello. Però dopo, un po' le sue ore mi hanno riportato di nuovo all'istituto. Per dare la funzione, me la minacciava, minacciava, brotte bastonnate. Mi ha fatto soffrire, mi ha fatto soffrire la fame, la malattia e la preda. Sì. Tengo que decir que Alda comenzó a hablar mucho después, a partir también de que fue operada. Sí, usa, utiliza audífonos y eso. Pero es algo importante lo que rescatas, Noelia, porque los sordos en Verona, que fueron presuntamente abusados justamente en el instituto Antonio Provolo, ellos tuvieron que comenzar a utilizar audífonos cuando ellos eran ya grandes, para poder denunciar, porque nadie les creía, ni siquiera su familia, nunca les creyó nadie que estaba ahí alrededor de ellos. Y para poder avanzar en el proceso de la comunicación, ¿no? Era la única forma que tenían. Entonces ellos empezaron a hablar mucho tiempo después. Algo que es también para destacar, que mañana en una segunda entrega vamos a estar conociendo la palabra del abogado de las víctimas de Verona en Italia para que nos comente acerca de cómo se está llevando esta parte judicial. Y sobre todo esto que yo les comentaba recién, de la importancia que tienen los hechos que se revelaron aquí en la provincia de Mendoza para que la justicia italiana comenzara nuevamente a avanzar, a investigar sobre estos hechos, siendo que las víctimas presentaron documentos a la iglesia, al obispado de Verona, pero que nunca tuvieron respuesta. Obviamente también en el 2015 fueron al Papa Francisco y lamentablemente hasta el día de hoy esperan su respuesta. Gracias Sofía, o en la invitación es para mañana, entonces en la edición del mediodía escucharán también al abogado.